Los ciudadanos perciben a Juanma Moreno y al Gobierno de la Junta de Andalucía como el Gobierno de las soluciones y las respuestas a los problemas de los andaluces. Creo que, en ese sentido, los ciudadanos perciben que el Gobierno de Juanma Moreno está volcado en ofrecer soluciones y nuestra preocupación prácticamente exclusiva es responder y anticiparnos a los problemas, otorgando soluciones, buscando soluciones a los problemas de los ciudadanos. Los ciudadanos siguen confiando en Juanma Moreno de manera amplia y en el Gobierno de Andaluz. Y todo esto, desde la responsabilidad que ello supone, lo que debe de servir es como estímulo para cada día seguir trabajando en ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos, para seguir manteniendo esta confianza amplia, este respaldo amplio y mayoritario que nos otorga esta encuesta. Y también lo que vienen a reflejar estos datos es que, frente a que los ciudadanos perciben a Juanma Moreno como el Gobierno de las soluciones y las respuestas, entendemos por el análisis que culpa al Gobierno de Sánchez de manera principal, tanto de los precios, el incremento de los precios de la crisis social y energética que hoy viven las familias andaluzas de manera principal, frente a otros factores, lo que viene a poner en evidencia también que hay un contraste evidente entre lo que es el Gobierno de Juan Moreno, que es el Gobierno de las soluciones y las respuestas, frente a un Gobierno como el del señor Sánchez, que, lamentablemente, está diariamente dedicado a cuestiones que no son los problemas reales de los ciudadanos. Los problemas reales de los ciudadanos, además del paro, es el incremento de los precios. Y tenemos un Gobierno de Sánchez dedicado permanentemente a poner en peligro el Estado de Derecho, la separación de poderes y a destruir la seguridad jurídica, especialmente en el ámbito de determinados delitos, como la sedición o la malversación.